The Rogue Prince of Persia, desarrollado por Evil Empire, es una aventura de acción y plataformas en 2D con una estructura tipo Rogue que bebe muchísimo de lo que vimos en Death Cells. De este modo, deberemos avanzar por una serie de niveles generados aleatoriamente mientras plataformeamos, esquivamos trampas, nos enfrentamos a enemigos, conseguimos armas, equipo y recursos con los que nos vamos haciendo más fuertes y hacemos frente a poderosos jefes. Obviamente, morir significará perderlo todo y empezar desde el principio, aunque mantendremos un recurso especial que podremos invertir en mejoras permanentes que nos ayudarán a hacer de nuestros próximos intentos algo más asistible. Como hemos comentado, se nota que Evil Empire ha usado la plantilla de Death Cells para construir este nuevo juego, algo que queda muy claro en cosas como las transiciones entre niveles con esos puntos intermedios en los que recuperarnos y obtener mejoras, la forma en la que encontramos ciertos eventos, la manera en la que administra los diferentes tipos de recursos para desarrollar la evolución de nuestro personaje durante y tras las partidas o en la división que hace entre armas principales y secundarias, estando el uso de estas últimas más limitado. Ojo, esto no nos parece mal, ya que estamos hablando de cosas que funcionan de maravilla y que consiguen hacer que cada partida sea algo tremendamente adictivo y satisfactorio. Además, también añade sus propias ideas, como un sistema de amuletos para desarrollar habilidades bastante versátil que nos ha hecho tomar infinidad de decisiones según lo que nos íbamos encontrando, pues los huecos que tenemos para equiparnos con ellos están limitadísimos y suelen traer consigo mejoras pasivas que cambian de forma, más que considerable nuestra forma de jugar. Pero, sin duda alguna, lo que le da personalidad propia y hace que esto sea, ante todo, un Prince of Persia, es su jugabilidad y su gusto por el plataformeo y las trampas con un personaje extremadamente ágil y con una movilidad sensacional. El príncipe puede correr a toda velocidad, saltar, dar patadas para empujar enemigos y objetos, esquivar con acrobacias y usar elementos del entorno como postes para escalar o impulsarnos con ellos. A todo esto debemos sumarle que también puede correr por las paredes y saltar contra ellas, algo que no solo se aplica a lo que vemos en 2D en primer plano, sino también a las que forman parte de los fondos. De este modo, si el fondo del escenario es una pared o algún tipo de superficie, podréis usarlo en vuestro favor para impulsaros y llegar a lugares que serían inaccesibles de otro mundo. Obviamente tampoco nos van a faltar las trampas de todo tipo, como pinchos, letales mecanismos o plataformas que se derrumban a nuestro paso, por lo que nos vamos a pasar casi toda la aventura saltando, realizando acrobacias y esquivando peligros, algo que se lleva al máximo en las salas de desafío, donde nos retarán a demostrar nuestras habilidades acrobáticas con el mando a cambio de una gran recompensa, siempre y cuando nos atrevamos y veamos capaces de afrontar dichos retos. Lo mejor es que la sensación a la hora de jugar y moverse por los niveles es extraordinaria, pues todo fluye con un ritmo sensacional que nos hace sentirnos como auténticos expertos encadenando una acción tras otra sin parar mientras exploramos, esquivamos trampas, liquidamos enemigos y encontramos tesoros. Los controles son buenísimos, las animaciones del príncipe son geniales y el diseño de niveles que hemos visto en cada partida nos ha gustado bastante por cómo favorece que estemos constantemente en movimiento. Además, la forma en la que liquidamos a nuestros adversarios no interrumpe lo más mínimo el flujo de la partida, ya que no suelen tener mucha vida, nuestros combos y animaciones de combate tienen muchísimo estilo y contamos con numerosas formas de acabar con ellos, como darles una patada para que se choquen con algo y queden aturdidos o, mejor todavía, lanzarlos contra un abismo repleto de pinchos que los elimine automáticamente. Como decimos, The Rogue Prince of Persia quiere que siempre nos estemos moviendo, que encadenemos montones de acciones, que usemos los escenarios a nuestro favor y que todo esto lo hagamos siempre de forma elegante, estilosa, fluida, natural e intuitiva para que nunca tengamos que pensar en el mando, solo en cómo vamos a superar el siguiente obstáculo. En lo que respecta a su apartado gráfico, lo que más llama la atención es, sin duda, su peculiar e inusual dirección artística, la cual se inspira en las miniaturas persas y en el estilo de los cómics franceses, lo que da como resultado un aspecto muy cartoon de trazos simples y un uso del color bastante único que le imprime mucha personalidad y ayuda a que la legibilidad de la acción sea perfecta. Y ojo con las animaciones, ya que son una auténtica maravilla y consiguen que ver al príncipe moviéndose por los niveles y luchando resulte en todo un gustazo. Finalmente, el sonido nos ha sorprendido muy positivamente gracias a una banda sonora de fuerte inspiración arábica que utiliza numerosos instrumentos tradicionales para deleitarnos con unas composiciones de mucha calidad. Los efectos son variados y contundentes y, al menos en esta demo, nos ha llamado la atención la ausencia total de voces. Como veis, The Rogue Prince of Persia tiene una pinta fantástica. Evil Empire está aprovechando la experiencia que ha acumulado en el género para maravillarnos con otra aventura de acción y plataformas 2D divertidísima, exquisitamente diseñada, desafiante y satisfactoria como pocas que, además, sabe mantener intacto el ADN de esta veterana saga. Lo mejor que podemos decir ahora mismo es que nos hemos quedado con muchísimas ganas de seguir jugando, aunque, por suerte, no vamos a tener que esperar demasiado para echarle el guante, ya que el 14 de mayo lo tendremos disponible en el acceso anticipado de Steam antes de que llegue a otras plataformas. Sin duda, un proyecto al que os recomendamos encarecidamente que no le perdáis la pista, pues apunta a convertirse en una auténtica bomba. ch– 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 Gracias por ver el video